hola hola amiguitos ayer hoy me despido a mi canal ayer a gustar mi video dale like y me den un comentario aquí abajo no se pero a mi video hola amiguitos el día de hoy el disco me gusta no se queda con mis amadas de pinterero con un gusano tengo que ir y voy a besar a mi papá y a mi mamá hola hola amiguitos de Adilene hola amiguitos ahora voy a comer una, dos, tres enséñate tu boca a ver caricos caricos mira ya es un, su, 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 su popo hay chica hay, no está salada hola amiguitos esta salada como mucho pensé la luz ya este tiene mucho salada hay de la hay el sin debes Mira, mira ¿Me das acá? ¿Qué? Hola, amiguitos Este es el video que nos hicimos Fotos días Y nos vemos en el siguiente video No, 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 no Bye, amiguitos